En Uniminuto Radio seguimos en la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Hoy nos encontramos con una de las publicaciones que trae Uniminuto y uno de sus autores, el padre Jaime Salcedo, que nos acompaña desde la Rectoría Sur. Este libro se llama Bionetopraxis, un nombre bien interesante que tiene que ver con el gobierno digital y todas estas decisiones que se toman a partir de nuevas lógicas de máquinas, computadores, algoritmos, inteligencia artificial, padre. Bienvenido Uniminuto Radio. Cuéntanos un poco el sentido de esa publicación, un poco más desde lo cotidiano, no tan filosófico, padre. No, tiene que ver con un tema de la relación de los seres humanos con las máquinas, en donde los seres humanos delegan su decisión, su voluntad, su criterio, al criterio y a la voluntad prácticamente de las máquinas. Hoy por hoy los seres humanos ya no están tomando decisiones. Las máquinas, las aplicaciones, los algoritmos están tomando decisiones por hechos. Yo me preguntaba dentro de su exposición si esto es la humanización de la máquina o es la automatización del ser humano. ¿A qué queremos apuntarle y a qué hace referencia también su libro bajo un poco esa premisa? No, no es automatización del ser humano, es al contrario. Estamos en una realidad en donde la máquina ya no necesita de la mano de obra, en donde seguramente muchos escritores que son futuristas, como Yuval Noah Harari o como Andrés Oppenheimer, que son escritores futuristas, han mencionado cuáles son los empleos, cuáles son los trabajos que van a ser eliminados por la máquina. Entonces, la automatización no es del ser humano, es de la máquina, pero por supuesto que ha necesitado del ser humano para poder ella alimentarse de todos los datos y de toda la información que el ser humano en algún momento le ha brindado. Eso yo lo llamo en el texto netopraxis, que es el lenguaje del programador, que es el lenguaje del técnico, que le mete los códigos, que le mete los bits, que le mete los números y que tiene una intencionalidad. Pero llega un momento en que la máquina se actualiza por sí misma, que no necesita ya de tu mano, que ya no necesita de tu intencionalidad, porque la intencionalidad de la máquina ha cogido tanta fuerza a través de muchos sistemas de información que termina gestionando la vida. Hay veces surge un poco como ese pánico de me voy a quedar sin trabajo a futuro, las máquinas nos van a reemplazar, pero seguramente también será una gran ayuda para el ser humano toda esta automatización, si se quiere, toda esta posibilidad, no necesariamente delegar, pero sí que la máquina sea un gran asistente del ser humano. Hablemos un poco de eso que dentro de su texto usted puede abordar, un poco como usted lo dice, desde estos autores futuristas, y de pronto usted aventurándose a dar una opinión o una hipótesis de qué pasará a futuro. Pues yo en el texto digo una cosa muy puntual, y es, hay un autor que se llama Peter Sloterdin, que habla sobre las prótesis, es decir, el ser humano que ha necesitado prótesis. Piensa un poco en el marcapaso, piensa un poco en la muleta, piensa un poco en las gafas, piensa un poco que son, que terminan siendo unos artefactos que el hombre termina utilizando a partir de la técnica. Yo lo que menciono en el libro es que ya en la relación ser humano, experiencia digital, computacional, experiencia técnica, ya la máquina no termina siendo una prótesis del ser humano, si no es el ser humano quien termina siendo una prótesis de la máquina. ¿Por qué? Porque han tenido el centro, o han puesto en el centro la máquina, su desarrollo y el aporte que le ha hecho a la humanidad, que la misma, que la misma humanidad. Ahí hay un peligro, y un peligro supremamente grande, en maximizar las experiencias digitales y las experiencias computacionales y algorítmicas, maximizarla, antes que la facticidad humana que está presente. El ser humano no está al servicio de la máquina. Es la máquina la que está al servicio del ser humano, pero se ha entendido. Porque ¿quiénes son los que terminan sirviéndole a Google? ¿Quiénes son los que terminan sirviéndole a Facebook? ¿Quiénes son los que terminan sirviéndole a Instagram? No crean ni un solo contenido. ¿Quiénes son los que crean contenido? Los seres humanos, los usuarios. Entonces, al crear todos esos contenidos, el ser humano casi que dobla su cabeza o se inclina ante la voluntad de una aplicación o de una máquina. Y eso quizá implique también el desarrollo de otras habilidades del ser humano. Quizá también implique nuevas profesiones que se creen también a futuro. Pero, indudablemente, si se sigue ese camino que usted señala, en el que la máquina está al servicio del hombre, pues seguramente hará nuestra vida un poco más fácil, mucho más disfrutable en otras esferas de la misma vida. Todo tiene que ver con una perspectiva de bienestar y con una perspectiva de felicidad. Yo lo decía ahorita en la presentación del libro, esto no es un tema de ahora, es un tema de todos los tiempos. El ser humano se ha asociado a la técnica a partir de la naturaleza que ha visto. Y cuando hablo de naturaleza, no estoy hablando del árbol, no estoy hablando de la piedra, no estoy hablando del cielo. Cuando estoy hablando de la naturaleza, estoy hablando de las circunstancias que el ser humano se tiene que enfrentar diariamente. Por eso Ortega se decía, soy yo y mi circunstancia. Porque es la circunstancia en la que te obliga a reinventarte. O la que te obliga a buscar los recursos para poder garantizar tu supervivencia. Por consiguiente, el ser humano que sentía frío hacía una chaqueta. El ser humano que tenía sus pies desgastados construyó una bota. El ser humano que podía movilizarse construyó una carreta y una rueda. Es decir, para nosotros es un tema cotidiano, pero en el momento fue la invención por excelencia y revolucionaria en el momento. Entonces quiere decir que la técnica ha estado adherida permanentemente a ese servicio humano. Pero un servicio que te genera un concepto de bienestar, que te genera un concepto de felicidad y te genera un concepto también de supervivencia. De poder vivir en realidades complejas. También es un llamado a la misma humanidad de adaptación, de no quedarse atrás, de experimentar, de estar ahí, quizá en la cresta de la ola. Así es. Yo creo que el que quiera o intente salir de los nuevos ecosistemas digitales estará por fuera de lo que el mundo está proponiendo y está construyendo. Para poder interpretar el mundo de hoy, yo tengo que interpretar el ecosistema donde yo me encuentro. No puedo satanizar lo uno, no puedo satanizar lo otro. Si yo quiero hacer posible las palabras de aquel santo sanirineo que decía lo que no se asume, no se redime. Es decir, lo que no se asume, no se construye, lo que no se asume, no se sana, lo que no se asume, no se interpreta y no se transforma. Así es. Padre Jaime Salcedo, rector de Uniminuto Rectoría Sur. Siempre bienvenido a Uniminuto Radio. Muchos éxitos con su publicación de Bioneto Praxis. Estaremos echándole una ojeada y ojalá también sea del gusto de las personas que se acerquen al stand 3 en el segundo piso, para John de Universidades, aquí en la Feria Internacional del Libro de Gotá. Padre, muchas gracias. Siempre bienvenido. Gracias a Uniminuto Radio y un saludo a todos sus oyentes. Miles de bendiciones.